Amigos, ¿cómo están? Un nuevo video. Si estás empezando como DJ o quieres empezar en el mundo del DJ, tienes que saber estos primeros 10 pasos. ¿Quieres conocerlos? Espérame. El paso número 1. La decisión. Tienes que estar decidido a ser DJ. Ahora, para aquello tienes que hacer un pequeño o gran análisis de lo que quieres hacer en realidad. Si realmente te apasiona la música, te apasionan los equipos, te apasiona hacer bailar a la gente, hacer disfrutar, o has visto cómo hacen los grandes DJs y tú definitivamente quieres aquello, pues adelante. Es una profesión que te va a encantar y puedes alcanzar el éxito. Pero si simplemente estás pensando en tocar en discotecas o asistir a algunos eventos, fiestas para pasarle bien con los amigos, para tomar algunos tragos o para disfrutar con chicas o conocer gente o que te aplaudan, tal vez tendrías que pensar muy bien porque ser DJ es mucho más que simplemente asistir a una discoteca, poner música y loquearte. El mundo del DJ va mucho más allá. Requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, requiere de horas de estudio, de preparación, de trabajo, de práctica. Pero también ser un DJ por hobby no está nada mal, está permitido, es válido y para aquello también tú ya tendrás entendido que si quieres ser DJ para hobby, pues puedes tocar en las fiestas de casa, en las fiestas de tus amigos, con reunión de la familia, entendiendo que simplemente quieres ser un DJ, poner música como hobby. Pero si quieres dedicarte a esto de manera profesional, tienes que hacer un pequeño análisis de todo lo que te estoy comentando. ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo, horas perdidas, equipo o dinero gastado en equipos y a medio camino frustrarte. Vamos con el consejo número 2. Para empezar, ¿qué equipo me compro? Bueno, es la pregunta que muchos hacen, que muchos tienen. ¿Qué equipo me compro para empezar? Para empezar, para iniciarte en este mundo del DJ, puedes empezar con lo que tengas. Sí, como tú lo escuchas, con lo que tengas. No es preciso que puedas adquirir controladores, ya sea de gama baja o gama alta, grandes equipos, costosos. Suficiente. Tienes una laptop, puedes empezar con una laptop. Suficiente. Aquello que está disponible para ti, con aquello ya puedes arrancar. Eso es el primer paso. Darte cuenta que estás empezando y empezar con lo más básico no es nada malo. Es importante. Lo importante es empezar. Entonces, un equipo que esté al alcance de tu mano una laptop, un par de softwares. Tal vez puede ser Serato, puede ser Rekordbox, puede ser Virtual DJ. Virtual DJ es un programa sencillo relativamente de usar. A propósito, si quieres aprender de Virtual DJ, voy a dejarte un enlace a uno de mis videos que tengo precisamente de Virtual DJ para que puedas prepararte, puedas conocerlo, puedas dominarlo y puedas trabajar. Virtual te da muchas posibilidades también a la hora de mezclar con una laptop para dividir canales, hacer muchas cosas interesantes. Y, pues, más adelante, con el transcurso del tiempo, a medida que vayas superándote, practicando, convirtiéndote de a poco en un profesional, sabrás tus exigencias, las cosas que necesitas y podrás optar por controladores mucho más avanzados, equipos con mayor tecnología y aquellos que sean y cumplan tus requerimientos. Y también, si necesitas conocer sobre algunos controladores que podrían serte de gran ayuda, también te dejo un enlace a uno de mis videos donde te recomiendo algunos controladores para que puedas usarlos, algunas recomendaciones, para que tengas una guía un poco más clara de qué controlador. Dentro de algunos controladores, si el dinero ya te da las posibilidades, cuentas con algo de dinero para adquirir, para optar por un controlador, si así lo quieres, pues, puedes hacerlo o empezar con controladores básicos como un Pioneer DDJ-FLX4. Sí, es un controlador básico, interesante, muy bueno. O puedes optar por un DDJ-400 de Pioneer o quizá optar por alguna marca que no sea precisamente Pioneer. Hay de Newmark, hay de Denon, hay controladores de Hércules. Entonces, una vez que tú decidas y te de las posibilidades, podrás adquirir uno de estos controladores. Paso número 3. 3. Organiza y selecciona tu material musical. La música es muy importante y es preciso que la tengas organizada, puesto que para poder trabajar de manera muy fluida, de trabajar de manera muy profesional, de manera muy organizada, necesitas tener material organizado, preparado y muy actualizado. La música hay de diferentes géneros, hay de diferentes años, diferentes velocidades, tonos y todo lo demás. Hay una gran variedad de música. Para aquello es importante que la música tengas organizada y seleccionada. Imagínate estar tocando en un evento donde no tienes la música lista, organizada. Entonces, te va a ser más complicado, más dificultoso poder encontrar una que otra canción. Entonces, mientras más tiempo tardes, más problemas para ti. Porque imagínate estar poniendo canciones en realidad y ves que tu canción y tu melodía ya se está acabando, ya se está terminando y no puedes encontrar la canción que quieres o una canción pese a que puedes buscarla. Es más complicado, es más difícil. Puede ser tu mezcla, puede ser muy tediosa, muy larga, muy aburrida o en el peor de los casos, tu canción se acaba y pues la gente es la que te califica y de esa manera no podrás avanzar mucho. El material seleccionado, organizar tu material es importante. En videos futuros, voy a explicarte y indicarte completamente cómo vas a organizar la música. Hasta se puede organizar carpetas, se puede ordenar carpetas en los diferentes softwares, ya sea en Virtual DJ, en Cerato, Recordbox y otros. Puedes crear playlists para que tengas listas de canciones las más sonadas, los éxitos, más boom del momento. Consejo número 4, 4, 4, 4, el 4, el 4 es importante. Cultura musical. Tienes que estar preparado, tienes que tener cultura musical. Es imperdonable que una persona, un DJ que se dedica a la música, no tenga cultura musical y no conozca de música. Entonces, al margen que te guste reggaetón, te guste música electrónica, o seas, o digas, yo voy a ser DJ solamente de reggaetón o yo soy DJ de música tropical o soy DJ electrónico. Bien, excelente. Es una decisión que tú podrás tomar a futuro a través del tiempo que vaya pasando, pero lo importante es que tus cimientos estén bien formados. Para aquello es, tienes que saber y tienes que tener cultura musical. hay un montón de géneros, hay un montón de años, épocas, artistas de los cuales tienes que conocer. No es necesario que seas un erudito, que seas un experto en cuanto a música que se refiere, no, pero por lo menos conocer lo básico es importante y es necesario en este rubro en el nuestro en el que nos dedicamos precisamente a la música a mezclar canciones. Entonces, hay artistas de los 70, hay artistas de los 80, música de los 90, tampoco tienes que conocerlo todo, pero sí lo más representativo, aquellas canciones que formaron parte ya sea de las discotecas, de las estaciones de radio o éxitos que sonaron en tu país. Entonces, hay mucha información, hoy en día puedes encontrar mucha información de aquellas canciones que sonaron en diferentes épocas. obviamente esto es para los que están empezando en el mundo del DJ y no conocen todo aquello, ¿no? En el número 5, el consejo número 5, conocer de teoría al mezclar, teoría para mezclar las canciones. Tú te preguntarás, ¿hay teoría para mezclar? ¿Se conoce de algo? Por supuesto que existe teoría para mezclar, es importante que la conozcas. Si bien la práctica hace al maestro, la teoría es importante para saber lo que tienes que hacer, y el camino pues será más sencillo para ti a la hora de realizar la mezcla. Conocer bien los BPMs de las canciones te ayudará a diferenciar las velocidades y a empatar y encuadrar bien entre melodías. Conocer los tonos de cada canción te ayudará a mezclar con las canciones correctas y tener mezclas armónicas, precisas y bien realizadas. Tendrías que conocer la rueda de Camero. ¿Conoces la rueda de Camelot? ¿Sabes de qué te hablo cuando te hablo de la rueda de Camelot? No estamos hablando de ninguna rueda de vehículo ni una rueda de un parque de diversiones. No, estamos hablando de guías teóricas para entender los tonos de cada canción. Este tema de la rueda de Camelot y de los tonos son muy profundos. haremos un video para que tú puedas tener conocimiento y aplicarlos a la hora de mezclar. Número 6 Rodéate de DJs en tu círculo de amistad, de amigos, de contactos. Sí, es importante, es importante aquello que te reúnas y te formes parte de círculos de DJs, amigos DJs, gente que se dedica a DJs. Porque como dicen, pues, si te juntas con 5 alcohólicos, el sexto alcohólico serás tú. Si te juntas con 5 futbolistas, el sexto futbolista serás tú. Si te juntas con 5 DJs, el sexto DJ serás tú. Entonces, es importante que te rodees de gente relacionada a este mundo del DJ. Pues aprenderás trucos, escucharás cómo trabajan, verás qué cosas hacen, de qué manera hasta consiguen música. Entonces, se te abren un montón de puertas, un montón de formas de vida relacionadas a este mundo del DJ cuando estás relacionado, estás cerca a mucha de esa gente. Consejo número 7 El consejo número 7 es un consejo que da mucho de hablar. El consejo número 7 es copia lo que otros DJs hacen. Eso es precisamente cuando estás empezando, ¿verdad? Cuando estás iniciando, te sirve bastante. Una vez el camino recorrido, con tus experiencias, tus vivencias, con tu trayectoria y con tu profesionalismo, bueno, no necesitas copiar de nadie y vas a marcar tu estilo. pero para iniciar tienes que ver y escuchar lo que otros hacen. Bueno, en mi caso fue también de esa manera y de muchos otros DJs que primero tenemos que escuchar cómo hacen para que se nos pegue y nos llegue a empapar de ese mundo del DJ. Pues en mi época de donde yo vengo, primero, no teníamos información, segundo, no teníamos música, no teníamos tecnología, no teníamos absolutamente nada, pero había interés. lo que teníamos era algo muy importante, teníamos sets grabados de estaciones de radio de otras ciudades. Bueno, yo vivía en provincia, pero me mandaban cassettes grabados de otras estaciones de radio. Entonces, para empezar, copia, observa, escucha cómo trabajan los DJs grandes y trata de hacer lo mismo, trata de copiar y hacer lo que ellos hacen. Será una gran ayuda. Llega el camino, más adelante cuando vayas siendo un DJ mucho más profesional, podrás elegir tu estilo, tu forma y trabajar y mezclar como tú quieras. Pero a un inicio, trata de copiar y verás que los resultados serán mucho más rápidos y mucho más óptimos. En el número ocho, muestra tu trabajo. Sí, así vayas empezando, así estés iniciando, tropezando con críticas beneficiosas, críticas destructivas, en el camino vas a encontrar de todo. Pero es importante que te muestres ante el público. Muestra, realiza trabajos, mezclas, hazlas escuchar a tus amigos DJs, coméntales, pide opiniones de familia, de amigos, aunque los amigos y la familia siempre como son amigos y familia te dirán que son trabajos muy buenos. Para que tengas opiniones un poco más claras, un poco más concretas, publica en tus redes sociales el trabajo que haces. Es una forma de abrirte una puerta, una ventana al mundo entero. Entonces, es importante que muestres tu trabajo. Muestra tu trabajo. Es importante saber lo que haces. El consejo número nueve. El consejo número nueve es practica mucho. Puede ser que hayas visto cientos de videos en YouTube sobre DJs, hayas pasado cientos de cursos sobre DJs, hayas leído muchos textos sobre cursos de DJs, hayas visto mucha información, asistido a conciertos, hayas asistido a discotecas y muchas cosas sobre DJs. Pero, si no practicas, nunca llegarás a cumplir tus metas y objetivos. Recuerda que la práctica hace al maestro. imagino que ves a muchos DJs en el mundo entero, DJs muy famosos, con cientos de seguidores, con miles de personas aplaudiendo en sus conciertos, ganando millones de dólares, pues son DJs que empezaron desde cero, nadie empezó sabiendo. entonces tuvieron que aplicar horas de dedicación, horas de práctica, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha preparación, practicaron muchísimo para llegar donde están. Entonces, tú haz lo mismo, prepárate, practica, practica, que es muy importante. Alguien por ahí escuché decir que no se sentía apto, no tenía las aptitudes para ser DJ. ¿Qué error más grande? El 10% es talento y el 90% es práctica. La práctica es muy importante. Consejo número 10. Sé perseverante. Sí, sé perseverante. No te apures, no te desesperes que de a poco llegará el éxito. Con mucha práctica, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación podrás lograr todo lo que te propongas. ve paso a paso. En el camino encontrarás un montón de dificultades. En el camino encontrarás obstáculos, encontrarás momentos malos. Disfruta de ellos. Es el camino que has elegido el camino de los DJs. Entonces, de a poco ve ganando experiencia, ve practicando, ve superándote y atravesando cada obstáculo, cada dificultad. Que si realmente te apasiona este mundo, pues no será un trabajo, será diversión, todo aquello que hagas. Muchos de nosotros, a través de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, años y años de esfuerzo, de preparación, de sacrificio, hemos logrado construir algo como DJs. Algunos dedicándose a ser DJs de discoteca, otros DJs productores, otros DJs tal vez de eventos sociales. Aprende de a poco, no trates de volar, ve caminando y con mucho esfuerzo, con perseverancia y dedicación, podrás alcanzar el éxito que buscas. Y estos son los 10 consejos que te serán de gran ayuda si aplicas para empezar en el mundo del DJ. Son consejos que son tomados de muchos DJs y de vivencias propias que a ti te servirán y te harán más fácil llegar al éxito. Si a mí me hubieran enseñado o me hubieran dicho que esta era la forma o alguno de estos consejos en mi época, estoy seguro que hubiese sido más fácil mi camino y hubiese llegado más lejos. Si tú tienes algún consejo que también crees que tiene que estar dentro de este número de consejos, puedes comentar, puedes dejar tu comentario y para que nosotros también podamos tomarlo en cuenta. No te olvides de suscribirte a mi canal, no te olvides de darle un like, activa la campanita para que te lleguen mis videos y por supuesto nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!